Buenas tardes, soy Miguel Rodríguez, ingeniero técnico de la empresa Viveros Moven. Hoy vamos a explicar qué es la mosca blanca. La mosca blanca es una plaga que afecta a todos los cultivos. Es la primera plaga a nivel mundial en todo tipo de cultivos, pero en este caso vamos a hablar de plantas ornamentales. La mosca blanca, aquí la tenemos, aquí aparece, aunque se llame mosca, no es una mosca, se le llama así por la apariencia, porque es una mosquita blanquita, como si, digamos, llenitas de polvos de talco, que se colocan normalmente en el embés de las plantas. La manera de diferenciarla, la principal, es que siempre donde hay mosca blanca aparece como unos caminitos blancos pequeñitos que son las puestas de huevos de los adultos. Esta es la mejor manera de diferenciarla de la cochinilla algodorosa o otro tipo de plaga, aunque es muy parecido, porque se ven como pequeñas mopas de algodón. Pero ya entrando en, para diferenciarla de esta, lo más importante es ver si tiene estos pequeños caminitos que se ven perfectamente trazados. Y si se agita la hoja, lo normal es que salgan adultos volando. Pequeñitos, mosquitas muy pequeñitas, de color blanco. Los efectos fundamentales sobre las plantas ornamentales de esta plaga, de la mosca blanca, es que este insecto se dedica a succionar, o sea, lo que hace es succionar la savia de la planta. Entonces la planta se va decolorando, aparece como un amarilleo y pequeñas puntitas más amarillas, que no es otra cosa sino que la mosca o las larvas succionan la savia y van debilitando la planta, aparte de que va perdiendo el valor estético. A continuación de que esté la mosca blanca, también es común que aparezca uno de los hongos, que le llamamos, lo que le llaman la fumangina, que es la negrilla, que se ponen las hojas con esta especie de miel de color negro que afea mucho el aspecto estético de la planta. Y no solo eso, sino que muchas veces si la cantidad de esta melaza es mucha, llega a caer al suelo manchando pavimento y ensuciándolo todo. Otra de las cosas que nos hace la mosca blanca es que aparte de, como señalábamos, de succionar la savia de la planta, debilitar la de la fumangina, es que también transmite entre plantas y plantas muchos tipos de virosis. Entonces es importante controlar esta plaga desde el principio y mantener la raya. ¿Cómo combatir la plaga? Nosotros siempre damos dos opciones, la opción ecológica y la opción con pesticidas. En la opción ecológica lo que se suele hacer es mezclar en un pulverizador agua con jabón potásico o jabón fosfórico. Esto se consigue en cualquier tienda de productos agrícolas al 0,2%. Serían 2 centímetros cúbicos por litro de agua. Mezclarlos bien y pulverizarlos con fuerza. Muchas veces nada más que con una manguera a presión, es una plaga que lo que tenemos que tratar es que no se instale. Entonces, semanalmente, si no queremos o no tenemos el pulverizador, con meterle agua a presión con una manguera y regarla bien y mojarla para evitar que la plaga se vaya estableciendo. Eso es bastante efectivo. Y luego también existe productos de agricultura ecológica como es el aceite de neem, que se suele hacer en mezclas también con el mismo jabón y aplicarlo. Pero nosotros recomendamos siempre que lo primero es bañar bastante bien la planta, lavarla con agua a presión y luego a lo mejor cada 15 días darle jabón o producto de neem. Y luego ya cuando el ataque es muy severo y ya necesitamos productos químicos, como siempre antes que nada lavar la planta y luego el producto químico recomendado es el imidaclopir, que es el más efectivo, pero no deja de ser un producto químico, con lo cual siempre recomendamos la vía ecológica mucho mejor.